Un ser infernal recorre las carreteras a toda velocidad, en llamas su rostro se encuentra, en su mente solo hay una palabra, venganza. Ghost Rider es una de las entidades más poderosas del universo, un espíritu que busca castigar a quienes han infligido el mal. Prepárate para sentir el fuego infernal del corredor fantasma, prepárate para conocer el verdadero significado del infierno, porque hoy te mostraré las 5 versiones más poderosas del espíritu de la venganza. Si te gusta este contenido, considera suscribirte y activar las notificaciones, y démosle inicio a las versiones más poderosas de Ghost Rider. En medio de la guerra civil, un hombre que solía ser un esclavo, su nombre Caleb, acoge en su hogar un soldado gravemente herido y toma cuidado de él. El soldado, con la intención de pagar su deuda, trabaja durante años en la granja de Caleb, y un día, que parecía igual que otros, se encuentra con una cueva. En ella, 3 calaveras relucían en la oscuridad, y con el mero tacto, el soldado se ha abrumado con visiones de un reino infernal, poblado por criaturas demoníacas, siendo una de ellas, un ser que su rostro había sido reemplazado por una calavera en llamas. En ese momento, es que Caleb saca al soldado de la cueva, explica que las calaveras pertenecen a sus antepasados, y la criatura, que sus ojos atestiguaron, proviene de su tierra de origen. Un ser, que puede ser llamado, cuando fuera necesario, un instrumento de venganza. Al terminar la guerra, el soldado abandonaría la granja. Y es en esa terrible noche, y una banda de criminales invade el hogar de Caleb. El hombre, intenta proteger a su familia, pero superado en número, pronto, todos estarían en el suelo, armas son apuntadas a sus cuerpos, y el pobre Caleb es forzado a mantener sus ojos abiertos, mientras su familia es torturada, y por último asesinada frente a él, sabiendo que él sufriría el mismo destino. Mas el final de Caleb no es este, porque hace un pacto con el diablo, y regresa al mundo de los vivos, para vengar a los que amaba, como Ghost Rider. Este vengador fantasma, es un ser de pocas palabras. Un ser, que se siente como una poderosa fuerza de la naturaleza, que no puede ser detenido de ninguna manera, hasta que su objetivo, sea completado. Del miembro a sus enemigos, los calcina las llamas del infierno, disfruta someterlos a torturas, antes que su vida abandone su cuerpo. Y en busca de venganza, dejó en cenizas a un pueblo entero, junto a los hombres, que le arrebataron a su familia. Las Vegas, es el epicentro del caos. Un portal hacia el infierno, se ha abierto en medio de la ciudad. El hijo de Mephisto, Blackheart, busca utilizarlo para traer el reino infernal a la tierra, y destronar a su padre. Pero en medio del caos, hay cuatro antihéroes que se encuentran en la ciudad, y se ven obligados a unir fuerzas, para vencer al demonio. Mas Blackheart, y su legión de seguidores, lo superan fácilmente, y capturan al espíritu de la venganza, cuando separado de su portador. Pero los héroes, no se dan por vencidos. No dejarán que la tierra se convierta en el reino del demonio. Pero, regresarán por una batalla más, la definitiva. El combate inicia, con Redhall acercándose cada vez más y más, a donde se encuentra el hijo de Mephisto, hasta que rompe en el cuarto con un golpe en toda su mandíbula. Seguido de él, se encuentra a Agent Venom, completamente transformado en la forma más voraz del simbiote, y la portadora del Ghost Rider. Ambos titanes, lanzan los golpes más fuertes posibles, con el objetivo de acabar el demonio. Con el objetivo, de rescatar el espíritu de la venganza. Lo logran. Ahora, en sus manos se encuentra, pero el ser infernal lanza a todos los héroes al vacío. Por un breve momento, el demonio cree haber triunfado sobre los héroes. Y en segundos, su rostro es horrorizado, al contemplar el ser que yace ante sus ojos. La combinación entre Hulk, Ghost Rider y Venom. Este ser, combina las habilidades más poderosas de los tres héroes. Se debiliza con su cadena como Spider-Man. Tiene a su favor, el fuego infernal de Ghost Rider, y la fuerza bruta de Hulk. Hulk, con semejante poder, entabló una voraz batalla con el hijo de Mephisto. Utilizando todo su nuevo arsenal, y arrollando el rostro del demonio con las llantas de su vehículo infernal. Para garantizar que fuera el único que saliera victorioso de la batalla. Hay una realidad donde el tío Ben nunca falleció. Una realidad donde ayuda a Peter Parker a convertirse en el héroe conocido como Spider-Man. Pero no te dejes engañar, este universo no es perfecto. La versión de Peter que lo habita, es una retorcida. Una que absorbió todos los poderes de los héroes de su dimensión. Y ahora, transporta arañas de otros universos, para absorber su esencia. Con el único objetivo, de crecer su poder, para defender a la Tierra. Sin embargo, al enfrentarse con la encarnación de Spider-Man de la Tierra 616. Entendería que sus acciones eran incorrectas. Y en un acto de redención, se sacrifica salvando la vida de Spidey. Causando que la máquina, absorba sus poderes, y termine con su vida. Su alma, quedaría atrapada en el infierno. Donde sufriría su bien merecido castigo. Pero no por toda la eternidad. No, la araña, sería liberada por el hechicero supremo. Quien fusiona su alma, con el espíritu de la venganza. Convirtiéndolo así, en Ghost Rider. ¿Por qué es tan poderoso? Bueno, antes de ser poseído por el espíritu de la venganza. Tenía las habilidades de Spider-Man. Y un poder tan inmenso, que podía vencer a Thanos sin ayuda alguna. Y ahora, con las habilidades del corredor fantasma. Es un híbrido entre Ghost Rider y Spider-Man. Poseyendo habilidades tales como la manipulación del fuego infernal. La mirada de penitencia, de generar almas a través de los pecados de sus víctimas. Y más importante, la capacidad de utilizar fuerzas demoníacas y hechizos satánicos a su ventaja. Zaratos es el ser demoníaco que es forzado por Mephisto a unir su alma con los mortales para dar origen al espíritu de la venganza. ¿Por qué entra en esta lista? Te preguntarás. Simple. Porque una de las versiones más poderosas de Ghost Rider es cuando este demonio supera al portador y toma el control. Libre del control de su huésped, que solo contiene su poder, el espíritu de la venganza es libre de traer el caos al mundo. Con solo una palabra en su cabeza. Venganza. Este espíritu malévolo tiene todas las habilidades para triunfar en las dimensiones más profundas del infierno. Asesinó a Doctor Strange y venció a los Vengadores junto a los X-Men al mismo tiempo. El mundo que sus ojos contemplan está lleno de pecado, de maldad. Y él es el único ser que puede purificarlo. Sin la influencia de su portador, quemará el alma de su víctima hasta que su ira sea satisfecha. Y según Doctor Strange, en este estado, su poder no tiene el límite. Es un dios. La energía negativa, el miedo, la ira, alimentan a este demonio, haciéndolo más fuerte. Y su fuerza puede aumentar mucho más al alimentarse de la fe de sus súbditos. Pero como si fuera poco, tiene dominio de la naturaleza de la tierra. Causando que el suelo se abra de par en par, tragándose a sus víctimas. La crueldad de Zaratos no tiene límites. Porque considera que está infligiendo en sus víctimas lo que ellos causaron en otros. El espíritu de la venganza ha trascendido los límites de la tierra. Ha llegado a la infinidad del cosmos. Pero no es Johnny Blaze de quien hablamos. El portador del espíritu ahora es Frank Castle. ¿Cómo ocurrió esto? Déjame contarte una historia. Los últimos días de la tierra han llegado. Los héroes se enfrentan a Thanos en lo que será la última batalla. Frank Castle se encuentra en la última línea de defensa. Pero su muerte llega cuando el cuerpo de Hulk es lanzado un edificio y colapsa sobre él. El alma de Castle se dirigiría al infierno. Pero su batalla aún no habría terminado. Porque dispuesto a dar lo que sea para castigar a Thanos. Por aniquilar a su mundo, Punisher vende su alma a Mephisto. Y se convierte en el espíritu de la venganza. En Ghost Rider. Como el espíritu infernal regresaría a la tierra. Pero ya el planeta se encontraba desolado. No había nada que castigar o vengar. Era un valle lleno de cuerpos y destrucción. Por un siglo, el corredor fantasma devagaría a la tierra en soledad. Hasta que el devorador llega. Pero en vez de combatirlo, Castle se une a él. Convirtiéndose en su heraldo. Y su aliado, para aniquilar al titán desquiciado. Juntos viajarían por el cosmos en busca de Thanos. Pero al confrontar al titán, este fácilmente los derrota. Decapitando a Galactus y ofreciéndole a Ghost Rider. Que si se unía a él, le daría la oportunidad de castigar más de lo que podría hacerlo en miles de vidas. Y Castle, Castle acepta. Este ser es extremadamente poderoso. Posee todas las habilidades de previos Ghost Riders. Incluyendo la mirada de penitencia y la manipulación de fuego infernal. Pero asimismo, posee poderes cósmicos. Al ser heraldo de Galactus. Resultando en un Ghost Rider. Con la capacidad de realizar viajes interestelares. Y crear rayos de energía. Y al combinar la mirada de penitencia con sus poderes cósmicos. Puede incinerar el cuerpo de sus víctimas. La combinación de sus poderes demoníacos y cósmicos. Le han permitido derrotar a innumerables héroes. Tal era su poder. Que ni siquiera los Vengadores pudieron detenerlo. Al ingresar a un planeta. Guedo tiene que tener al caminar. Porque su poder es tan grande. Que con tan solo un paso. Podría destruirlos. Y al enfrentar a Thanos. Lo único que quedó del Titán. Fue una calavera. Bueno legionarios. Espero que les haya gustado el video. Si lo hizo. Ya saben que hacer. Denle un pulgar arriba. Compártanlo con todos sus amigos. Y si quieren seguir viendo más contenido como este. Suscríbanse al canal. Activen las notificaciones. La próxima semana vamos a intentar algo diferente. Es un nuevo tipo de video. Así que los esperamos ver. Es un versus de la Hellbat. Contra la Bleeding Age Armor. Entonces. Gracias por llegar hasta este punto del video. Y los veré a la próxima. Aquí en Comic Legion.